¡Muy buenas a todos amigos en Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o SAPAY. Y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, feliz lunes a todos. Espero que tengáis un excelente inicio de semana. Vamos al lío con las jugadas. La primera dice un Ace a pistola satisfactorio. O sea que nos va a gustar. Pues hombre, si vas one tapeando a todo el mundo no hay nada más bonito. Siguiente clip lo mira esta overrated. En plan que no es para tanto, ¿no? A través de Luzmonosco Walvan Headshot. Maravilloso. La Bithon está bastante underrated. Vamos, que dice básicamente que nadie la utiliza y que él dice que es una de las mejores armas del juego. Yo la verdad es... Si te tengo que decir algo, básicamente eres un puto psicópata. Porque como acabáis de observar, tiene que gastar más de medio cargador para cargarse a una persona. Vale. Bueno, encima con saltito incluido. Pero lo dicho. Ya por el POV del tío este y por el FOB podemos decir que es alguien que está mal de la cabeza. Pero ya si utiliza la Bithon, pues así le va. ¿Tiene sentido? Vamos a ver qué tiene sentido. Este si no me equivoco es el mapa de 2 vs 2. Pues un colátero, un colátero maravilloso. Solo me han hecho falta 300 dólares para conseguir el Ace más rápido de la historia. Va a tirar una granada. Va a hacer un Dosia. Es un Dosia. Esto es maravilloso. ¡Hostias! Encima en una Echo suya. Esto es brutal. He conseguido el Ace de mi vida. El mejor Ace de mi vida. Vamos a ver. Dice que está el Lem. Aunque va a ser todo gesojo con la Deagle. Pues nada, nada mal. ¡Brutal! Cinco balas, cinco cabezas con la Deagle. ¡Seguimos! Three Man Uscope. Vamos, que se carga tres de Uscope. Uno, dos y tres. Lo normal. Sería una Echo pero que ha conseguido dos gesos. ¿Para qué vamos a utilizar la mitad? Siguiente clip. ¡Holdeándome con una Nova! ¿Pero qué pasa hoy con la gente? O sea... Utilizar más random fuera ese no lado geso. Tal así. El cuarto solo le queda uno. Ahí tenemos el Headshot. Bidon Nova. Hoy es un día extraño. Un Noscope de Locos Anomali. ¿Vale? Flasheado por el compañero. Un Noscope a través del humo. Warband Headshot. Es la fit más grande que pueda haber. Yo estoy flipando. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección en la RT. Ah, cuchilla a Zaibu. No, Zaibu. Uy, qué bonito lo ha hecho el cabrón. Buena RT. Tampoco hacía falta eso, compañero. Madre mía. Sí, sigue el tío. Sigue, eh. Gastados de bala. Así que le tiene tirria al mejor jugador de 2020. En fin, chicos y chicas. Toca el turno de pasar a la segunda sección. Esta semana os he traído 10 clips. Espero que reventéis el vídeo a like porque muy pocas veces pasa esto en la segunda sección en la cual nos pasamos un buen rato. Primer clip de Movistar Raider liándola en el partido contra Mouse Sports. Esto lo vi. No sé cuántas llevan, la verdad. No sé qué les pasa. Fijaros. Se van a poner a disparar al cadáver. Y por cierto. Acaba con Alex. ¿Y el pito? ¿Estabas tontos o qué? Ronda limpia dice uno en el chat. En fin. Haga el siguiente clip. No se van a ver. No se van a ver. A ver, Colcera, compañero. Gírate. Vale, aquí vamos a hacer apuestas. ¿Quién va a matar a Keynes? Yo digo que Colcera va a morir. ¿O no el otro? Bueno, no. Ya está. Bueno, Colcera sí. Tenía razón. No sé por qué he cambiado la respuesta. Es pronto que estoy en un examen. ¿Es la B? No. Voy a cambiar de la C. Pues será la B, tonto. Vamos a ver ahora snacks. ¿Todo aquí parado? Vale. Va a fallar todos los disparos. No, no. Ah, no. ¿Qué entra en el site? Es nadie de me la pela. Vale, tiene a los cinco. Le lanzan flash. Le están lanzando flash a sus compañeros. Pero parar de lanzar flash. Pero parar de lanzar... Le han liado a sus compañeros, básicamente. No ha sido tanta cagada su ya. Siguiente clip. Un bot matándose a tres personas en Faceit. Oye, quiero a estos compañeros en mi equipo. Prefiero a bots. Siguiente clip. He tenido un glitch bastante curioso en Mirage. Joder, sí que está bien el mapa, ¿no? Bueno, esto supongo que es evidentemente la tarjeta gráfica. Pero vaya locura, eh. Siguiente clip. Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a pasar lo mismo que con Corsera, ¿no? No van a bajar. Pero se la ha visto un poco, ¿no? Sí, el terror... Creo que se la ha visto al CT un poco. Pero cómo pueden pasar esas cosas los cuatro tercios, tío. En fin, creo que no estaba esperándose eso. Ah, tiene musicota y todo. Vale, tío, tranquilo. Joldeando fuera. Le va a pegar la cuchilla. ¿La taseada? La taseada va a ser. La cuchillada. Oh, no. Le va a asustar. Le va a asustar. Qué cabrón, tío. Eso, eso... Bueno, me entendéis, ¿no? Estás ahí todo concentrado y de repente ves un tío que te sale de la nada. Te asusta. ¡Cobi! Vamos a ver. Res in peace. Vale. No. En fin. Más de mil horas jugando y mirad a lo que me he convertido. ¡Oh, Dios mío! No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Lo ha dicho un jugador. Coincido. He sido flasheado, pero el efecto justo ha desaparecido. Vamos a ver. Esa flash no habrá salido por 200 dólares. Habrá salido por 50. Y es lo que pasa. Porque, como veis, la flasha e instantáneamente desaparece. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hacéis disfrutado. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.